Trasladamos la fecha de la visita de Facundo Manes aquí en la provincia para el día martes 13 de septiembre. Así como hubo un cambio de fecha, también va a haber un cambio en las actividades que se tenían previstas. Él tenía pensado venir al valle y después trasladarse a la ciudad de Comodoro y a Davia. En este caso, el día 13 de septiembre va a estar en Trelew, haciendo actividades institucionales. Después vamos a hacer un acto público aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Rawson. Y el día siguiente se va a volver a la ciudad de Buenos Aires. La idea es que su visita a Comodoro y a Davia sea más para fin de año o quizás por ahí los primeros meses del año que viene, ya cuando esté un poquito más encaminada y desarrollada la campaña. Así que por los tiempos de su agenda se pudo cambiar la fecha, pero solamente va a estar aquí en el valle. Obviamente quienes militan en política suelen tener, sueñan, digamos, con crecer, con avanzar, con... Creo que a cualquier militante político se le cruza por la cabeza plantearse nuevos desafíos. En el caso de Rawson, nosotros somos muy respetuosos de la responsabilidad que tenemos hoy como conducción municipal. No estamos hablando de candidaturas. Sí estamos consustanciados con esta idea de repotenciar el radicalismo, de reposicionarlo. En algunos casos, como está sucediendo en la ciudad de Trelew, por este planteo público que ha hecho el Intendente, la posibilidad cierta de adelantar las elecciones, se aceleraron los tiempos y ya se está trabajando concretamente en la consolidación de algunas candidaturas. Este fin de semana, emprender una gira por la zona sur, vamos a estar planteando algunas candidaturas de algunas localidades de aquella región. Y también reuniéndonos con corregionarios de cada una de las localidades, Comodoro, Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer, ya para ir definiendo algunas estrategias y de cómo va a encarar el radicalismo en este tiempo electoral que viene por delante.